Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano, volumen 3, 177, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 4, el idealismo anglo-norteamericano, 708, otras manifestaciones del idealismo anglo-norteamericano. En una discusión pública celebrada en 1885 entre Royce y otros pensadores de la Universidad de California, G. H. Howison, 1834-1916, reprochó a Royce el anular en el yo infinito la personalidad finita del hombre y aún la de Dios. Al idealismo monista de Royce, Howison oponía un idealismo pluralista, para el cual la realidad es, en sus diversos órdenes, una sociedad de espíritus eternos que encuentran su igualdad en el fin común de alcanzar el único ideal racional, que es Dios mismo. La concepción de Dios, 1897. A una preocupación análoga obedecía en Inglaterra, J. H. Muirhead, los elementos de la ética, 1892, filosofía y vida, 1902, fines sociales, 1918. Quien, en pero, veía la salvación de la autoconciencia finita en la presencia necesaria de aquella negación dialéctica, en la que Bosanquet había ya insistido. Las tesis generales del idealismo fueron formuladas más tarde en América por Jaime Creighton, 1861-1924, Estudios de filosofía especulativa, 1925, y por María Whitton-Calkins, que se relaciona directamente con la doctrina de Royce, y en Inglaterra por David Jorge Richie, 1853-1903, y por Juan Stuart Mackenzie, 1860, en Apuntes de metafísica, 1902, lecturas sobre el humanismo, 1907, elementos de filosofía constructiva, 1917, valores últimos, 1924. Ocupan un puesto intermedio entre el idealismo y el espiritualismo, el inglés Simon Somerville-Laurie, 1929-1929-1909, y el americano Guillermo Ernesto Hawking. El primero ha desarrollado una serie de obras, un realismo natural que en realidad es un idealismo, y distingue varios planos de realización del absoluto, considerando el absoluto mismo inmanente en todos y cada uno de los planos particulares. La distinción de los planos de realidad permite a Laurie reivindicar la autonomía del individuo. En el individuo, el mismo absoluto afirma su ser, dándole un carácter específico y un contenido que afirmar y haciéndolo subsistir en su pleno derecho. En su función de negación que recibe del absoluto, el individuo es capaz de resistir al absoluto mismo. Según Hawking, en cambio, Dios es conocido por el hombre directamente en la misma experiencia sensible. Esta experiencia, teniendo un único contenido en los diversos individuos, debe tener un único sujeto cognoscente, y tal sujeto es Dios mismo, que es, por tanto, el conocedor universal, implícito en todo conocimiento objetivo. De manera que los hombres conocen las otras cosas o los otros espíritus sólo porque conocen a Dios. El conocimiento de Dios nos infunde, efectivamente, la noción de la experiencia social, sin cuya anterior posesión, el reconocimiento de los yos humanos no será posible. La idea de Dios, presupuesta por la experiencia sensible y por la experiencia social, tampoco puede ser una mera idea y no implicar su propia existencia, ya que, como mera idea, no podría ofrecer el criterio para ser reconocida como tal. De la misma manera que tampoco la idea de la experiencia social sería posible si tal experiencia no fuese real. El significado de Dios en la experiencia humana, 1912. El yo, su cuerpo y su libertad, 1928. Tipos de filosofía, 1929. Pensamientos sobre la muerte y sobre la vida, 1937. La ciencia y la idea de Dios, 1944. Una visión más próxima al idealismo italiano es la del norteamericano Jorge P. Adams, quien afirma la independencia de la actividad espiritual respecto del contenido de la conciencia y ve precisamente en tal actividad el principio creador de la realidad. La actividad espiritual no puede ser considerada, ciertamente, como un objeto que yace en el dominio general de la experiencia ni se puede describir como una forma o una relación objetiva. Más puede ser conocida y se conoce en los productos de su creación, en los valores éticos, religiosos y sociales y en el mundo de la historia. El idealismo y la edad moderna, 1918. Una opinión análoga de la actividad espiritual se expone en los escritos del inglés Ricardo Burdon Haldane, 1857-1928. Que se ha servido del principio de la relatividad del conocimiento para determinar la naturaleza del absoluto. El reino de la relatividad, 1921. Otras obras suyas son El sendero de la realidad, dos volúmenes, 1903-1904. Y La filosofía del humanismo, 1922. El principio de la relatividad implica que el significado de la realidad no es el mismo en todos los grados en que se divide y que sólo puede ser expresado en cada grado en los términos que le son peculiares. De acuerdo con esto, Dios puede ser concebido como el todo en que encuentran un lugar los diversos órdenes de realidad y las relaciones entre ellos. En otras palabras, Dios es la totalidad del conocimiento, que se diversifica y se articula en los diversos órdenes de realidad y el principio activo y creador de esta totalidad. La pluralidad de los espíritus, que se encuentra en un cierto nivel de realidad, pierde toda significación en un nivel superior, fundado en una auténtica identidad de pensamiento. En este nivel, el espíritu no es ya actividad en el tiempo y en el espacio, sino la actividad que pone las actividades espaciales y temporales. Esto es, se identifica con Dios mismo, con el proceso total que se realiza en toda la serie de los grados de la experiencia. La crisis del idealismo se manifiesta de modo ejemplar en el desarrollo del pensamiento de Jaime B. Baillier. Primero fue defensor de la doctrina de Hegel, el origen y el significado de la lógica hegeliana, 1901, la fenomenología del espíritu de Hegel, 1910, y de un idealismo romántico para el cual la experiencia humana era la realización y manifestación gradual de la autoconciencia infinita. Edbosos de la construcción idealista de la experiencia, 1906. Después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, Baillier fue llevado a cambiar un punto de vista por el de un empirismo humanista. Fue llevado a cambiar su punto de vista por el de un empirismo humanista. Estudios sobre la naturaleza humana, 1921. La experiencia se le aparece, por tanto, no ya como el infinito mismo realizado o manifestado, sino como un continuo proceso de intentos, experimentos y errores. Puede así admitir el carácter problemático del mundo humano, con todo lo que esto supone, así como la significación de la individualidad humana que lucha en el mundo para firmarse y que solamente puede realizarse por completo en las relaciones recíprocas entre los diferentes individuos. La experiencia religiosa es, desde este punto de vista, el único camino por el cual el hombre puede conseguir o intentar conseguir su perfección, ya que, en la religión, el individuo, si bien trasciende a todos los demás seres finitos, no trasciende su misma finitud y sigue siendo, por ello, un individuo finito frente a lo trascendente. El desarrollo del pensamiento de Baillier es, en cierto grado, típico de la filosofía contemporánea, la cual pasa precisamente del intento romántico de reducir lo finito al infinito a la búsqueda de la comprensión y de la fundamentación de lo finito como tal.